...en Turín y esté lista y preparada para brindarnos información. André, buen día para vos, para todo el equipo. Un saludo enorme. Hola, hola. A ver si nos escucha. André, buen día. ¿Nos escuchás? Te estamos viendo. Hola, muy buenos días, Rodolfo, Valentina. Nosotros en este caso estamos en la esquina de calle España y Libertad, donde una imagen realmente causa la conmoción de quienes están pasando por este lugar, de las personas que trabajan cerca, y hay que tener en cuenta que estamos cerca de una institución de salud donde se encuentra justamente esto que ustedes ven en pantalla. Se trataría de un ritual, un banda, dicen algunos, de tradición africanista, otros, es una caja con maíz pochoclo, como nosotros conocemos, hay dos botellas de champagne pequeñas, hay dos copas en las cuales hay vestigios de sangre, pero lo más impresionante tiene que ver con dos gallinas muertas que están en ese lugar y con la misma sangre están manchadas flores, rosas, rojas y rosas blancas. Pero además hay cigarrillos, hay una carta con un 10 de espadas y hay un blister de pastillas, que por lo que nosotros podemos ver podría tratarse de algún tipo de pastillas para el control de la natalidad. Y además hay una vela roja, todos vestigios de lo que podría ser algún símbolo de distintas religiones o rituales que tienen que ver con eso, con lo africanista o con lo umbanda. Cada uno de estos elementos pueden tener un significado diferente. Por ejemplo, las frutas o el champagne son símbolos de celebración. Los animales muertos tienen como simbología el cambio de una vida, pero hay otros elementos que son difíciles de tratar de establecer, excepto aquellas personas que se dedican a entender este tipo de símbolos. Por ejemplo, el maíz, el maíz que es símbolo de prosperidad en algunos casos. Pero lo más llamativo es lo que la gente ve. ¿Le llama la atención encontrar en pleno centro esto? Sí, la verdad que sí. Es algo que nunca he visto, me dijo una vecina recién. Impresiona, te impacta. ¿Viste alguna vez? No, nunca vi, nunca vi. La gente lo ve y se corre un poquito, ¿no? Es como da impresión estar tan cerca. Sí, como dice, cuesta creer, pero que las hay, las hay a las cosas estas. ¿Esperás que lo retiren o crees que está estratégicamente ubicado en este lugar? ¿Hay una institución de salud? No, no sé quién se va a animar a retirarlo. Yo no lo haría. No, no, no tocarías nada. Muchas gracias. No, de nada. Buen día. La opinión de quienes pasan y pueden ver este tipo de situaciones, porque la verdad es que es espeluznante, Rodo Valen, poder ver esta situación bastante conflictiva, bastante complicado. Vamos a correnos un poquito más, porque también los vecinos de los comercios de enfrente sienten cierta preocupación al respecto, causa sorpresa al verlo, sobre todo cuando es algo no común en este lugar. Recién nos decía un vecino que pasaba por este lugar, que vive cerca de Circunvalación y de la zona del seminario, y que ahí es más frecuente. Generalmente, este tipo de rituales los hemos observado en lugares más descampados, por ejemplo, en el Parque Urquiza, pero también en otros lugares cercanos al río, donde el río también, el agua, cobra cierta notoriedad al respecto, y son lugares elegidos. Los cementerios, las zonas descampadas, el río, pero acá en pleno centro de la ciudad, como lo estamos viendo en este momento, es algo que al menos para nosotros no deja de ser novedoso por lo impactante, por los animales muertos, por el maíz, por las frutas, el champán, los bombones, la sangre, esa carta, unas pastillas, y especialmente por la zona. España y Libertad, buen día. ¿Impactados o no como vecinos por lo que hay ahí? Sí, la verdad que sí. Esta mañana, cuando vino a abrir, ya estaba, obviamente que es en la madrugada. ¿Alguna vez vieron algo así? Acá no, nunca. No, acá no, en la espina no. ¿Y qué creen que puede ser? Las religiones esas que hacen cosas con animales. Hay una carta, hay champán, hay sangre, animales muertos. Sí, sí. ¿Te animarías a tocar algo? No, yo no, ni ahí. ¿En algún otro lugar de la ciudad los viste alguna vez? Sí, en calle España se ven, o sea, o si vas a la costa por ahí se ve algo de eso, pero acá, en esta esquina, nunca. ¿Esperás que lo saquen rápido? ¿Te da...? Sí, pero ¿quién lo va a sacar? El dueño del kiosco, que cuando venga no creo. ¿Te acercás? No, no, yo pasé y lo vi un ratito antes que lleguen ustedes. ¿Y qué comentan los vecinos? Y por ahora nada, porque, o sea, vecinos muy pocos son los que viven acá, o sea, son más los que salen más tarde. ¿Y los que pasan te comentan eso? Es la noticia de la mañana. Muchos creen que es un perro. Claro, piensan que es un perro, por eso comentan. No, digo, son gallinas. No deja de ser impactante. Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias. No, por favor. Y por acá, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Impactado por el hallazgo de la esquina de tu negocio? No, sorprendido nada más hoy a la mañana, había gente sacándole fotos. Claro. ¿Qué te sorprendió más? Nada, encontrar eso ahí en la esquina nada más. ¿Lo viste alguna vez en otro lugar de la ciudad? No, no, la primera vez que lo veo. ¿Qué crees que es? Ah, jamás. Dicen que hay que creer porque que las hay, las hay. No, bueno, es alguien que me quiere recuperar, a mí seguro. ¿Alguna enamorada por ahí? Seguro. Muchas gracias. Por favor, adiós. Algunos lo toman con mucho humor, otros con cierta desconfianza. ¿Y vos decís que va a funcionar o no? No, 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 ya tengo dueña. Ah, ya tengo dueña. Así que, en ese caso, tomándolo con humor, es una de las probabilidades para tratar de entender este hallazgo que no deja de ser espeluznante al momento de ver o tratar de identificar todos los elementos que están en esa caja. Maíz en forma de pochoclo, dos gallinas muertas, sangre, botellas de champagne, bombones, una vela roja, una carta de barajas, una carta, un 10 de espadas. Y las distintas opciones o las distintas explicaciones que la gente le da a este hallazgo en pleno centro de la ciudad, España y Libertad, en esta mañana del día martes. Que además, el día de la semana, los martes y los viernes, dicen, son aquellos días en los que pueden llegar a tener otra trascendencia este tipo de rituales. Gracias, André, por toda la información. Que tengan una excelente mañana. Nosotros, por supuesto, nos despedimos de tu contacto, pero quedan activos para brindar más información durante todo el transcurso.